¡Suscríbete! LA ALMA Mi respeto a todos los oyentes, siente el clima de mi ambiente W-ED А pues music's de la fuente sagrada, conecto el puente Me divierte tratar de probar suerte, tratar de perderme Sobre verbos criminales, que salen cada vez más locuentes Y voy en mi mundo, maniobrando minutos, segundo bruto Que discuto a diario peleando por lo absoluto Miles de partículas cubo cuando el tiempo ejecuto Vibración al máximo fruto que aporta a este núcleo En guate extremo, supremo, guerrero, sin freno Prefiero el tintero del hierro antes que tu pensis ligero Puedo controlar mi credo y no pertenecer enredos Desenredando mi vida y manteniéndome sincero Tan solo quiero poder sonreír de pana todas las mañanas Despertarme feliz en mi cama, fuman marihuana Reime de mi drama, ver fele a mi dama Respiraré de aire sin pensar en nada No vino el micrófono, nipsónico Y nos pido más justico, estricto, sonido sólido Escapando su rap de lo simple y hobby-ho Lógico, anónimo, cómitos, estrictos, códigos, cómplicos Y aplicó el sonido, exigen tonos, dos, luz en el bone-to-bone El aguante, la garra, el esgo, no dan abastos en el microcom Dos monótonos traidores y a su hábito en mi ha ido No hay camino pa' falsos caninos y méritos pálidos Mi habilidad, la honestidad, la escena, la serie épica, bélica Mierda, auténtica identidad, transparente, desmedida Valida, la antipoesía sin evitar Letras destinando droga en su vida Esto es que el cop del suelo Muevo los lego, lenguaje previo Prevención, visión, madura, truda, se la arregla el juego Me vuelo con ellos, repletando todo de estereo Criterio, un caparrafo escrito, vivo el rap, no importa el medio En serio, estas cosas, viscosa, moto a mi prosa, mi tosa Trozando mi life, la encontré más hermosa Me rosa, gente maldosa, con actitud peligrosa Envidiosa, por no poder hacerlo de forma Y aún te jactas De lo que tú pactas, de lo que redactas No importa donde esto llegue, pensar en todo eso le falta Esto levanta, te muestra que implanta Pura rima exacta, provee tantos micros Y nunca me fijé en su marca, porque hay tanta Otra voz que pensar antes, bro Mi redacción provoca impacto Estamos en peligro, extinción Se ha vuelto una adicción, paz que mi vida, todas mis letras son Vivo componiendo esos versos, me acoplo a su comprensión Enciro del bandillo, impacto, quemar ropa Asesino, delirios que sonar conmigo Cuelpe explosivo, que doctrinos Domino motivo, si no, no rimo, pero hostigo Con rap lo vivo, maldigo A malditos cautivos, del segundo Segundo por cada láctido Así lo ha ciclado el destino, soporto cada castigo Anotando en cada partido Confiando de mí, no de testigos Escribo, de lo que siento Pienso en otro lugar, un suceso Con los sesos toplado Resolver su peso, con eso convío Alejado de necios, pienso en los hechos Sonrío, sobreviviendo y protegiendo a los míos Debío, y si confío Es porque en verdad su amistad valor Más que el oro, como hermano mío Vaya a cortar sus penas al río Yo sigo con los mismos malditos Explosando del sonido Contenido Bueno, bueno, bueno Está violida, pero No te lo haces, no te lo haces No te lo haces, no te lo haces Está bueno No te lo haces No te lo haces No te lo haces Y suena uno, dos Y, y, y suena uno, dos One, two, one, two Yeah 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 Oh, yeah Oh, yeah Oh, yeah Oh, yeah Oh Tengo control de un tal en plena adversidad Sigo mi realidad o la de otros Que no conocen su identidad No sepa dónde voy y ese es el punto No me confundo ni me gusto Ante su bola de insultos Hacen más fuerte efectos relevantes No sabe el pulsante Despreciable, perseverante Que sigue expectante Un tapabocas Pa' quien hable mal del MC De la misma forma que vivos creando Estilo en los meses El versículo Como revienta el audífono Se clava y se queda en el círculo No perdemos el pínculo Ni vamos tímidos Los frívolos Se para la vaina de cínico Manejando movimientos líricos Genuinos y finos Disparando químicos Oh El límite en el son Dominando tiempos Mente y corazón My home Sonido despierto Le tomo aprecio El dinero ni al mando de tus siervos Camino en silencio Sobreviviendo Con los mismos pecos Caminando en silencio Más que letras son versos Amor a cada contexto Cada oportunidad Cada segunda Aprovecharlo al cien por ciento Puedes liberar Toda la mierda Es mi objetivo neto Contar lo que siento Y ver como mi alma Abandona el cuerpo Déjame en paz Déjame navegar En un mar Ideas de pensamientos De proyectos Que quiero alcanzar Quiero escribir Y compartir Siempre con gente real Y no conocer más gente Que avance con vela y da El seminúcle Y los nombres Aquí no se ensucian Limpia tu boca Antes de hablar Va y vestido de fucsia Me importa un pico Como Lucan Cuida pa' donde apunta Que tu pala resulta De vuelta Compresiona Toda tu puta Voy con lo mismo Y con el mismo amor Camino A veces he ido Pero consciente De rostro No me olvido Ni de lo que persigo Sigue siendo Mi objetivo Mi motivo Lealtad imprimo En cada contenido Genu Y 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